¿Qué es el cerro de la nieve en Chapelco? ¿Qué es el cerro de la nieve en Chapelco? Pero bueno, ya a partir de la segunda quincena de julio comienza a levantar y ya tenemos un buen nivel de reservas durante prácticamente todo julio, o lo que queda de julio y durante todo el mes de agosto. ¿Se está con el tema de promoción en Buenos Aires con el tema de los LED? Sí, sí, seguimos promocionando obviamente el invierno, estamos en los principales shoppings, estamos en la ciudad de Buenos Aires con un LED en la 9 de julio y corrientes, en pleno centro porteño. Se siguen haciendo muchas acciones a través de internet, estamos con todas acciones a través de Google, a través de Facebook y demás. Así que nosotros estimamos que todo lo que fue promoción hemos trabajado de la mejor manera, o sea, dentro de los recursos que se cuentan desde el ENSATUR, hemos trabajado, estimo que muy bien, siguiendo un plan de promoción anual. Ya se nos vienen algunos eventos importantes, tenemos la rural de Palermo ahora los primeros días de julio donde vamos a estar presentes, ya tenemos previsto un stand compartiendo obviamente con la provincia. Así que nosotros estimamos que todo lo que fueron acciones de promoción se ha trabajado muy bien. Obviamente que hay factores que no dependen exclusivamente desde acá, desde nosotros, desde la ciudad. Hay un factor económico muy fuerte que obviamente está impactando en todo el país, el tema del mundial también. Así que bueno, pero más allá de eso creemos que la temporada va a ser buena y que en definitiva, como decimos siempre, lo más importante de todo esto es que cuando se termine el mes de septiembre, bueno, qué le ha quedado al comerciante y al sector turístico de la comunidad, que es lo más importante. ¿Ya hay algo programado con respecto a medios provinciales o nacionales? Sí, bueno, ahora tenemos, bueno, tuvimos la visita de Fan Press durante la semana pasada, ahora durante los primeros días de julio tenemos ya previsto dos medios, dos fans con medios nacionales también y algunos internacionales. La verdad que hay mucho movimiento en cuanto a lo que tiene que ver con las acciones de promoción, apuntando fundamentalmente a lo que viene, que es el mes de agosto y septiembre. Así que bueno, estamos trabajando mucho en Chile también, apuntando fundamentalmente al mes de septiembre, el mes que viene la mayor cantidad de público chileno dado a los feriados. Nosotros creemos que se han hecho muchísimas acciones del Ensa Tour, se siguen haciendo para tener una buena temporada. Obviamente que ahora esperamos ver los resultados. El trabajo de Ensa Tour junto con Secretaría de Turismo muy bueno, muy importante. Sí, sí, la verdad que lo venimos manteniendo desde el comienzo de la gestión. Creemos que el Ensa Tour es fundamental en todo lo que tiene que ver con las acciones de promoción. La Secretaría también pone lo suyo, digo, con todo el equipo de comunicación. Pero sin duda que el trabajo del Ensa Tour y el aporte fundamentalmente de todos los vecinos, que de eso está compuesto el Ensa Tour, ¿no? El aporte de todos los vecinos que tienen una licencia comercial, digo, es fundamental y creo que se está invirtiendo de la mejor manera, ¿no? En acciones fuertes, en acciones en los principales centros de emisores, que en los últimos años ha dado sus frutos y ha ido teniendo buenas temporadas. Bueno, esperemos que este año sea similar, que tengamos una buena temporada y que en definitiva la gente lo viva de la mejor manera, ¿no? Bueno, ¿hay alguna novedad con respecto a los proyectos presentados en el Consejo Deliberante de regularización de hospedajes? Todavía no hay demasiadas novedades, más de las que estuvimos hasta hace aproximadamente 20 días, que fue la reunión que tuvimos nosotros en la Comisión de Turismo. Desde el Consejo Deliberante se quedó o quedaron en que se iba a llamar a las cámaras e intervinientes en estos proyectos, fundamentalmente la Asociación de Hoteles y la Cámara Inmobiliaria. La verdad que para nosotros sería importante que estos proyectos avancen, fundamentalmente lo que tiene que ver con los registros de alojamientos turísticos, porque es importante registrar y comenzar a ordenar un poco este tema, ¿no? Obviamente que dada la proximidad de la temporada, hoy comienzan a surgir nuevamente los alquileres informales. Esto lo estamos viendo, estamos tratando de inspeccionarlos dentro de la medida que podemos de la Secretaría, pero sin una regulación, sin una ordenanza que regule esto es muy difícil, porque obviamente hay toda una cuestión que tiene que ver con el aval de la Ley Nacional de Alquileres, que se hace difícil desde la Secretaría poder regularlo. Más allá de esto, digo, ojalá que avance cuanto antes, que podamos llegar a, ojalá, a la fuerte de la temporada de invierno con esta ordenanza aprobada, pero si no, trabajar de la mejor manera para que se apruebe durante la temporada de verano, porque es necesario y es imprescindible regular este tema. ¡Gracias!